La persona que sale en cuerpo astral, ella queda unida al cuerpo por una línea que se llama el cordón de plata. Es una línea que sale de la parte de atrás de la nuca, como de la raíz del cerebro, como la parte de abajo del cerebelo. De ahí sale como un cordón, como una cuerda que se une también al espíritu humano por ahí mismo, por la nuca. Y ese es el que le mantiene unido al cuerpo. Y cuando la persona regresa, esa línea o ese cordón es el que le guía para poder llegar otra vez a su cuerpo. En algunos libros aparece el cordón de plata que sale como del ombligo, como si fuera el cordón umbilical. Pero eso es solo ciencia ficción en la realidad. En el mundo espiritual, el cordón no ve. El cordón de plata sale es de la nuca.